¡Hola! Soy la maestra Mónica Lovato-Vara de Educación Inicial. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito de autonomía y autorregulación. Pero, ¿qué tal si nos saludamos primero con una canción? Yo les voy a decir, ¿cómo están mis niños? ¿Cómo están? Y ustedes me contestan, ¡muy bien! Después yo les vuelvo a decir, este es un saludo de amistad y ustedes me responderán, ¡qué bien! ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Bien, este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Estamos muy unidos para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Bravo! Nos salió muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar, como les dije, con autonomía y un poquito de autorregulación. Pero, ¿qué quiere decir la autonomía? Bueno, pues la autonomía quiere decir que podamos hacer las cosas por nosotros mismos y que no tengamos que depender completamente de papá, mamá o una persona mayor. Pero, también, vamos a tener que trabajar esa autorregulación. ¿Y qué quiere decir? Pues que tengamos calma y paciencia. Porque con eso lograremos realizar todo lo que quiéramos. ¿Estamos listos? ¡Muy bien! ¿Han notado que cuando nos queremos poner el suéter o la chamarra nos cuesta un poco de trabajo? O también nos cuesta trabajo si lo tenemos que abotonar o subir el cierre. Eso se nos ha complicado un poco, pero vamos a trabajar un poquito más con eso. Y también hemos tenido accidentes cuando servimos el agua o cuando la tomamos, el agua, la leche o el mismo plato de la sopa. A veces se nos ladea, pero estas actividades van a ayudar para que ya no nos ocurra más esto. Pero para esto vamos a requerir trabajar con un tapetillo. Este tapetillo nos va a ayudar a ir practicando el abotonarlo y el cierre. Pero, ¿qué tal si en lo que yo les explico a papá, a mamá o a esa personita que está con nosotros acompañándonos, ¿cómo lo realicé? Ustedes van por un suéter o una chamarra que cuente con botones y cierre. ¿Listos? Bueno, miren, este tapetillo yo lo realicé con un pedazo de tela que tenía en casa. Le puse unos botones. Decidí que fueran grandes para que facilitara la actividad. Necesitaremos también un cierre de estos que se pueden separar, simulando lo que tiene la chamarra o el chaleco que usan nuestros niños y niñas. También unos ojales. Estos ojales son apropiados al tamaño del botón. Lo podemos realizar con diferentes materiales y telas. Y yo los hice con figuras para hacerlo más llamativo. Pero, ustedes lo pueden hacer con el material que tengamos en casa. Ay, estoy viendo que ya regresaron con esos suéteres y chamarras. Bueno, pues vamos a ponerlos aquí, en frente de nosotros, donde estemos. Ya sea en el sillón, en la cama. O sí, si están los que están ahí sentados en el piso, lo pueden poner ahí. Vamos a empezar con el que tiene botones. A ver, tienen que observarlo muy bien. Si están viendo que de un lado tiene botones y del otro tiene unos pequeños agujeritos o verturitas. Estas verturitas se llaman ojales. Y este nos servirá para poder atorar nuestro suéter cuando nos lo ponemos y que no nos cause frío. O que se nos resbale. Bueno, vamos a dejarlo a un lado y ustedes seguirán trabajando con ese suéter. Yo se los mostraré en mi tapetillo para que vean cómo abrocho y desabrocho. Y ustedes con su suéter. ¿Listos? Fíjense bien. Vamos a tener que inclinar un poquito nuestro botón y abrir ligeramente esa abertura. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Ojal. Perfecto. El ojal lo vamos a hacer así y ya introducimos el botón. Ahora, vamos a jalar ligeramente el botón y con este dedo empujaremos. ¿Vieron? Esto se va a ir facilitando conforme vayamos practicando. Nuevamente, deben de grabarse bien los movimientos. Inclinamos el botón, abrimos ligeramente nuestro ojal, introducimos el botón, jalamos y empujamos por el otro lado. Nuevamente, lo vamos a estar repitiendo hasta acabar todos los botones de nuestro suéter. A ver, abrimos, metemos, jalamos y empujamos. ¿Sí se están aprendiendo esos movimientos? A ver, nuevamente, inclinamos el botón, abrimos el ojal, lo vamos introduciendo. Recuerden, debemos de jalar e empujar al mismo tiempo. ¿Vieron? Ahora, voy a observar cómo lo están haciendo ustedes. Yo les voy diciendo, inclinamos, metemos el botón, jalamos y empujamos. Estoy observando que lo están haciendo algunos muy bien. Deben de seguir intentando. Como dijimos, que debe de prevalecer la calma. No nos desesperamos. Inclinamos el botón, lo metemos, lo jalamos y lo empujamos. ¿Ven? Cada vez se va haciendo más fácil. Inclinamos el botón, lo empujamos, lo jalamos y por el otro lado vamos a empujarlo al tiempo que lo jalamos. ¿Ven? Esta actividad va siendo cada vez más fácil. ¿Lo logramos? Sí. Se están ganando una palomita, ¿eh? Ahora vamos a hacer el del cierre. Nuevamente, pónganlo frente a ustedes. A ver, ¿listos? Deben de observar bien. Ya vieron que no es completamente igual. De los dos lados hay un cierre. Pero no es completamente igual porque de un lado, vean, tiene un palito y del otro lado tiene este como carrito. Así le vamos a llamar carrito porque sube y baja. ¿Ven? Ahora este palito y este carrito tienen que juntarse. Pero el carrito, observen bien, tiene una ranurita a un lado. Le vamos a introducir el palito hasta el fondo para que podamos subir nuestro cierre. Pero, ¿qué pasa si se nos atora? Ah, pues entonces tenemos que regresar y empujarlo más. Recuerden, deben de permanecer tranquilos y con paciencia. Vamos a irlos subiendo sin que se atore a los lados. No lo jalen rápido. Despacito, calmados. Nuevamente, lo vamos a bajar derechito para que no se nos atore. Y así lo vamos a sacar. El palito debe de salir. A ver, veo cómo lo están haciendo. Sí, despacito. Introducimos el palito en la ranurita que tiene nuestro cierre. Vamos. Lo introducimos lento, lento. ¿Ya está bien? Bien, ahora vamos a jalar. ¿Qué pasa si se atora? No tenemos que regresar y empujarlo un poco más. Ahora despacio, sin que se vaya a atorar con la tela de los lados. Vamos a irlo subiendo. Y de igual forma, lo vamos a bajar bien derechito para que no se nos atore. ¿Vieron cómo fue fácil? ¿A ustedes cuál se les facilitó más? ¿El de los botones o el del cierre? Sí, ¿verdad? Algunos el cierre. No pasa nada si en los botones nos quedó un chueco o si el cierre se nos atoraba. Vamos a seguir practicando. Ahora vamos a practicar, pero ahora sí poniéndonoslo. Nos lo vamos a poner y vamos a intentar abrocharlo. En lo que ustedes hacen eso, ¿qué tal si la persona que se encuentra con nosotros nos trae un mantelito que hemos elaborado con foamy o un material que se pueda limpiar? En caso de que escurramos o derramemos algo. Este mantelito le dibujaremos un botón, perdón, un círculo grande en el centro. Un círculo pequeño en la parte superior. Y la silueta de un cubierto en la parte inferior del círculo. Un triángulo que éste simulará el lugar de la servilleta. También les proporcionaremos una charolita o canasta que cuente con el plato, el vaso, la cuchara, la servilleta y una jarra apropiada a la mano de nuestro niño o niña. Ahora sí, vámonos a la mesa. Pondremos nuestro mantel y vamos a servirnos como todos unos expertos. Pondremos el plato en el círculo más grande. El vaso en el círculo pequeño. Nuestro cubierto en la silueta que tenemos del cubierto. Y en el triángulo pondremos la servilleta. Y para servirnos el agua, primero tenemos que acercar el vaso. Aquí nuevamente vamos a tener mucha paciencia. Si llenamos nuestro vaso, el agua se nos puede derramar. Entonces lo debemos de llenar simplemente a la mitad. ¿Estamos listos? Con calma, despacito. Vamos a servirnos el agua. Así. Ahora vamos a retirar nuestra jarra. Y ahora con las dos manos tomaremos el vaso y lo pondremos en su lugar. Así no habrá accidentes a la hora de comer. De igual forma, cuando vamos a tomar el agua, vamos a tomarlo con las dos manos. Nos lo acercamos, tomamos y cuando lo vamos a regresar, nuevamente lo dejamos en su lugar. Si seguimos esta actividad varias veces y lo ocupamos cada que tomemos unos alimentos, verán que seremos todos unos expertos y no tendremos tantos accidentes. ¿Están listos para llevarlo a cabo? Bueno, espero que esta actividad les haya gustado. Yo soy la maestra Mónica Lobatovara y me gustó estar con ustedes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.